A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. Pues si, habéis visto el título, vamos a empezar una nueva serie que se llama Mi Cessna 172. Es decir, nos vamos a comprar una Cessna 172 Skyhawk y pues la vamos a repintar y vamos a hacer vuelvecitos con ella. Así que, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues comprarla, ¿no? ¿Tenéis por ahí medio milloncillo de euros más o menos? Bueno, vamos a ver a cuánto nos sale nuestra Cessna, Mi Cessna 172. Pues nada, aprovecho para mostraros, si queréis compraros un avión, algún año de estos, pues diferentes páginas donde vamos a buscar Mi Cessna 172 Skyhawk. Pues tenemos planecheck.com, tenemos aso.com, tenemos tradeplane.com, tenemos globalair.com, tenemos controlermea.co.uk y bueno, hay un montón de páginas. También en España, pues incluso en Mil Anuncios o en Wallapop he visto algún avión, alguna vez, sobre todo ULM, es decir, no de General Aviation, es decir, no de Aviación General, sino pues algún avioncillo por ahí que se puede volar con la licencia UML. Y estas son páginas, pues que podéis vosotros mirar a viernes. Por ejemplo, en planecheck, le podemos dar aquí a search, o bien por index aircraft, y aquí tenemos el índice, entonces nos interesan las 172 Skyhawk. Aunque a mí me hubiera gustado más una 206, esta tiene el turbo, pero para que sea como la del simulador, pues la 172 Skyhawk. Vamos a comprarnos una. Vale, lo primero que miramos, o por lo menos lo que miro yo, primero es dónde está, en esta página web es en country, el precio y el año. Entonces, solo lo primero de todo, ordenar por año, así veo, de la más antigua a la más nueva. Por ejemplo, por aquí ya puedo ir viendo alguna, Garmin Mille, en Sweden, en France, en Francia, a ver si hay una en España, mira que hay una en España, Diesel de 1978. Hombre, pues no la veo yo muy bien para pagar 270.000 euros, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, me imagino que sean las fotos que la han arreglado y queda así. Aún así, para 200.000 euros esto, ¿qué quieres que te diga? No va a ser esta. Vale, como veis también, aquí pone Inquire, que significa que contactes para el precio, que no te lo dicen, si estás interesado que llames. Vamos a ver, por ejemplo, esta de Francia, de 2008. Está bien. No, no, la verdad es que no viene mucha información, lo único que viene es Very Good Condition, Very Good Condition y Garmin Mille. Sí, vamos a comprar una Garmin Mille. Por fuera tiene buena pinta, pero no viene absolutamente nada. ¿Qué tenemos, bueno, con esta foto? ¿Qué tenemos que tener en cuenta si queremos comprar una bien? Bueno, pues obviamente, lo primero, ver dónde está, a ver si nos merece la pena trasladarnos allí, todo el papeleo, toda la España, etcétera, etcétera. Segundo, el estado general de la aeronave, tanto interior como exterior, todo el papeleo de la aeronave, que esté al día, que esté en regla, que el motor, ver cuántas horas de motor tiene, si se le ha hecho un overhaul, si no, cuánto queda para hacérselo, todo eso es lo que tenemos que valorar. Bueno, entonces esta, como no nos pone nada y no hay más fotos, pues nos vamos a otra. A ver, esta de Eslovenia, nada, solo hay una foto. Esta de Rumanía, lo único que no es Garmin Mille, nos la vamos a comprar una Garmin Mille. Así que, nada, voy a ir viendo, por ejemplo, en esta web, os voy a mostrar aquí, podemos buscar directamente aquí, Single Engine, que es la Cessna, Cessna 172, y aquí la tenemos, podemos, por año, por precio, a mí me gusta siempre por año, para que no sea muy antigua, por ejemplo, vamos a ver esta, tiene un par de fotos, pero no viene nada más, a ver esta otra, tiene 12 fotos, tiene Garmin Mille, vale, pues esta no nos podría interesar, aquí viene el motor, la incoming, las props, ¿cómo se llaman?, las hélices Macaulay, nos dice annual performance, la biónica que tiene, que está en cuero, vale, comentarios, que visites, y llames para más información, pues esta podría estar bien. Vamos a ver otra página web, por ejemplo, para que veáis diferentes, Single Engine Piston, pues por aquí, a ver, CCCC, ¿dónde está la Cessna? Cessna, Cessna 172, uff, aquí hay muchas, Skyhawk, la, uff, vamos a ver la SP, la Sierra Papa, esta se supone que es la que, la del simulador de vuelo, a ver, ordenamos por, por año, 8, Cal for price, que llames para precio, uy, pues la verdad es que no ordena, a lo mejor tiene otro sistema ahí, a ver, esta de 500, Bueno, pues no tiene mala pinta, habría que ver, uy, los A200 son un poco cutres, pero bueno, podría ser nación. Vamos a ver otra página web, el craft for sale, single engine, siempre os va a poner qué tipo de avión queréis, y single, multiprop, por ejemplo, Cessna, la Sierra Papa, 172 Sierra Papa, no sé si le he dado, está cargando, aquí, ah, room search, vale, y nos salen las diferentes. Please call, please call, please call, 119.000, vamos a ver esta, por ejemplo, no tiene Garmin mil, nada, nos vamos a comprar la de Garmin mil. Please call, please call, todo please call, y nada más. Vamos a ver si aquí se puede hacer por, por the high to low, esta sería la, en principio la más nueva, de 2004, 2003. Vamos a ver si esta tiene fotos, lo único que está no es Garmin, Garmin mil, nada, no queremos esto, tenemos una Garmin mil. Vale, por no extenderme mucho, porque si no luego dura mucho el avión. Aquí, esto, mira, aquí lo veis más fácil, si queréis de pistón, twin, twin es de bimotor, light sport, experimental, para agricultura, turbina, etcétera, etcétera, helicóptero, anfibio, turboprop, jet. Entonces, en nuestro caso estamos buscando pistón, single aircraft, vamos a ver, manufacture, Cessna, vale, select models, tenemos la Cessna, 172, Skyhawk, no quiero suscribirme, apply, y vamos a ver, que tenemos por aquí, 253 mil pounds, vamos a ver esta, del 2005, lo único que está no es Garmin mil, así que no la queremos, vamos a comprarnos una Garmin mil. Pues nada, para no entreteneros mucho, hago un corte al vídeo, y os enseño cuál nos vamos a comprar. Vale, pues la hemos encontrado aquí, Cessna, 172, Sierra Papa, Garmin mil, November, X-Ray India. Aquí la tenemos, es la matrícula, y aquí están unas fotillos del estado del avión, y efectivamente es Garmin mil, está impecable, asientos de cuero, todo correcto, Garmin mil, fenomenal. Pues ya tenemos el avión que nos vamos a comprar, como pone aquí, está en Suiza, en el aeródromo este, Barberg, Sweden. Ahora lo buscamos, a ver dónde está. Nos dice que está próximo a nuevo, estándar en 2018, que tiene cero corrosión, además es prácticamente blanca, así luego la podemos pintar. Exterior, nada, que se vean fotos, que está, tiene detalles, hay opciones, Remarks, no va por broker, es decir, debe ser particular, se garantiza que la condición es como la descrita. Nos la pueden traer, nos la pueden traer si queremos, pero no, vamos a ir nosotros a por ella, que llamemos para preguntar. Última actualización, 16 del 5 de 2022. Pues nada, hemos llamado, aquí tenemos el teléfono, a Carl Bodenson, de Barber, Sweden, y nos ha dicho que nos la deja, pues, baratita. En concreto, nos la deja, por ser la oferta que os hemos comentado en el canal de Discord, nos la deja por 34,97 dólares, que es un 30% más del precio habitual. Así que, nada, vamos a proceder a comprarla, ¿no? ¿Qué creéis, que me la voy a comprar de verdad? No, hombre, no, vamos a comprarnos la Airfor Labs 172 November Golf Digital, que está de oferta, tiene Garmin 1000 y además va a soportar X-Plane 12. Así que, como he visto buenas revisiones sobre ella, pues se me ha ocurrido hacer la serie esta de mi Cessna 172, pues como si la vamos a comprar, la vamos a comprar por aquí, es como si la compramos por aquí, nos va a salir un poquito más barata. Y lo que vamos a hacer es una serie de vídeos en las que nos vamos a ir aquí, vamos a simularlo, vamos a hacer el repintado también del avión, vamos a hacerlo como si la hemos comprado, de hecho, vamos a hacer en la serie esta de mi Cessna 172, voy a usar este avión, el de Airfor Labs, la Cessna 172 November Golf, y lo que voy a hacer es hacer vídeos de vez en cuando, porque si nos aburrirías de un vuelo de A a B, es un aburrimiento, pero sí que si le damos un poquito de roleplay y decimos que es nuestra Cessna, que hemos ido a comprarla aquí a Suiza, vamos a hacer también, voy a aprovechar para hacer un vídeo para repintar la Airfor Labs, por si alguno se la compra y quiere hacer su repintado, la repintaremos tal cual está esta, la Golf de Julio Kilo Kilo Kilo, la llevaremos a España, a un taller, seguramente a 400, ya veremos, o a otro sitio, la haremos el repintado y luego pues la usaremos en España ya con nuestro repintado, como si la estuviéramos usando de verdad, como si la estamos usando de verdad porque la vamos a cuidar igual, vamos a rellenar los combustibles, vamos a hacer la preinspección exterior, en cada vuelo, es decir, vamos a simular como que tenemos el avión de verdad. Así que lo primero que vamos a hacer es comprárnosla, que ya hemos hablado con Carl Bondenson, que nos la deja pagar en cómodos plazos y nos va a costar 34,97 dólares. Seguramente este vídeo lo estéis viendo y ya el precio es a los casi 50 dólares, esto lo hemos comentado en Discord en su día, creo que era porque este vídeo a lo mejor sale en julio o en agosto o vete a saber cuándo, y lo comentamos que la última semana de mayo de 2022 pues había una semana que salía de oferta, salía al 30%, entonces cuando estoy yo aprovechando a hacer la compra. Así que yo la tengo aquí en el card, daríamos aquí add to card, vamos a dar, no creo que nos ponga dos, nos pone una y nada, vamos a hacer la compra, vamos a pagar con Paypal, no tenemos cupón de descuento, no he encontrado ninguno que funcione, así que nada, 34,97 dólares que vienen a ser unos, creo que unos 31 euros o 30 euros más o menos prácticamente. Así que nada, le damos aquí a Paypal, voy a hacer pausa en el vídeo porque no quiero, pues eso, va a salir con mi cuenta de Paypal y eso, y la vamos a comprar, así que hago pausa al vídeo y la compro y retomamos. Vale, pues aquí estamos en el proceso de compra, he tapado pues varias cosillas, como veis pues pone vuestros nombres, si queréis que os notifiquen de actualizaciones, bueno el shipping, no hay que enviar nada, es una clave digital, método download y sale por 34,97 shipping fee, en el principio pone cero, aunque yo he puesto que soy de España, como veis en Valladolid. Pues nada, continúo con la compra, lo único que he hecho es darle a Paypal, me han salido que me loguearan Paypal, me ha llegado un mensaje al móvil, le he puesto y me ha salido esta información de la factura. Pues seguimos con la compra. Pues nada, ya lo hemos comprado, he tapado aquí los apellidos y el número de factura, de invoice, y ya lo tenemos, vamos a continue shipping y vamos a descargarla e instalarla. Vale, ya lo hemos comprado, nos hemos ido a My Account y aquí la tenemos, la he comprado el 28 del 5 de 2022, Life for Love, 172 November Golf y aquí tenemos para descargarla, así que vamos a dar a descargar y os digo como seguimos. Por cierto, he tapado cosas, tengo dos cuentas, en esta solo tengo un par de productos, he tapado los datos obviamente, para que no los veáis. Venga, la descargamos. Vale, al darle a descargar nos sale esta página, nos pone don't mark page order, fill name, esto, aquí viene el número de serie que le he tapado y nos dice, for last product manager, this software will automatically install an update purchase for last product. es decir, a ver, en español, este software se instalará y se actualizará automáticamente, se lanzará el plugin la primera vez que se abra xpli11, este instalador, nos instala el avión, pues como se hace en otros aviones, así que nada, damos aquí a click here to download y vamos viendo más, también está para Windows, Mac y Linux. Vale, ya me ha descargado la opción de Windows, obviamente, le he dado a ejecutar y me sale esto, así que le voy a ir dando siguiente, siguiente, siguiente. Lo que me dice, me lo ha detectado automáticamente, que es donde tengo el xplane, lo tengo en d, xplane11, así que ese es el instalador. Le damos siguiente, nos dice que si aceptamos las condiciones, la aceptamos, le damos siguiente, nos dice que si queremos algún software de terceros, le decimos que pasamos, así que le damos siguiente. Vale, aquí nos dice un par de cuestiones, que nada, le dais que sí, que se integre en xplane y que las actualizaciones sean automáticas, no hay que hacer ninguna historia. Y nada, pues se pone a descargar, el exe de Windows eran 90 megas, pues ahora se descargará los no sé cuántos gigas, no sé cuánto ocupará, así que hago pausa hasta que acabe, para no tenemos aquí dos horas. Pues nada, la verdad es que ha terminado rápido, lo ha descargado rápido, le damos siguiente. Nos dice que si queremos crear un acceso directo en el menú, sí, lo puedo dejar sin problema, así que siguiente. Vale, ahora parece que le está descargando el Visual C++ en 2013, yo creo que ya lo tenía, así que no sé los... Son cosas que necesitará a mayores, así que lo está descargando, ya lo tiene, le damos siguiente. Vale, y lo último que nos sale, pues que la instalación ha sido completada, y ahora tenemos que irnos aquí, encender el simulador, irnos a, si no sale, a Airforlax Product Manager, y ahí me imagino que es donde tengamos que meter la contraseña, o bien hay que descargarse el fichero del número de serie, como realmente es la Cessna esta, no sé cómo será, vamos a verlo, como tenemos, porque hay algunos aviones que se pone un número de serie y listo, hay otros que hay que poner el fichero de número de serie dentro de la carpeta, este avión, el NG, como es la primera vez que le compro, pues no sé cómo irá, así que nada, le damos a Kit, y hago pausa, e inicio el simulador. Vale, como parecía que lo había instalado, no lo había instalado, ya os digo que depende del avión, hay que ir a Windows, le dais a Airforlax Product Manager, y aquí le tenéis que poner cuál hay que instalar, no sé por qué lo hace así en esta ocasión, así que nada, le damos Install, nos dice que lo va a instalar en D, X-Plane 11, Aircraft, Airforlabs, Cerna, 162, NG, Digital, vale, perfecto, le damos a Next, y vale, aquí nos sale que peguemos la licencia, así que nos vamos, esto obviamente nos lo voy a mostrar, le voy a dar a pausa, voy a meter la licencia, y continuamos. Vale, aquí ya he pegado la licencia, le he dado Activar, y ya me dice Producto activado de manera satisfactoria, le vamos a dar a Next, vale, y nos dice que requiere casi 3 GB, ahora mismo tengo 64 GB, así que no hay problema, y que la descargas de 1,1 GB, así que nada, le damos a Next, le aceptamos los términos, le damos a Next, y comienza a descargar, va rapidillo, pero bueno, os hago pausa. Vale, mientras tanto, como nuestro avión está en Barber, Sweden, he ido a ver a dónde está, qué aeropuerto es, aquí ya lo tengo abierto, y es este aeropuerto de aquí, parece que es de césped, y aquí están los aviones, así que aquí estará en este hangar, me imagino, que esté el avión que he comprado, al señor, ¿cómo se llamaba? Carl Bodenson, así que nada, me voy para Barber, y vamos a por nuestro avioncito, el viaje va a ser, pues cortito, para que veáis, vamos a, ya os iré haciendo, iremos planificando juntos las etapas, no sé si podré pasar directamente, ya veremos cómo lo hago, estamos aquí, y nuestro destino es aquí, en concreto, no sé si iré a cuatro vientos, o directamente voy a volar a Valladolid, pues veremos a ver si pasamos, por Dinamarca, luego a Ámsterdam, luego a Francia, ya iremos viendo las etapas, hago pausa, mientras, esto es mientras está descargando, y ahora vemos, vemos el avión, vale, ya he terminado de descargar, la verdad es que no ha tardado mucho, con el, claro, con la fibra óptica, le voy a dar siguiente, vale, nos dice, que la versión actual es la 1.3.2, que han arreglado una cosa del sonido, del full selector, y alguna otra cosilla, y ya, salir, así que, directamente salimos, y abrimos nuestro simulador, y vamos a ver nuestro avión, por cierto, aquí nos sale una ventanita, que nos ha instalado el XDS plugin, y que todo lo tenemos up to date, ahora sí, quit, para salir, y nos vamos al simulador, bueno, pues ya hemos cargado, y nos sale, esta animación, take control, versión 1.3.2, for home use only, y aquí la tenemos, la Cessna, la verdad es que está, muy bien detallada, y nada, iremos viéndola, poco a poco, en los vídeos, imagino que dando, clic, por aquí, ya, nos sale el menú, y podemos, pues, empezar, a usarla, vamos a darle aquí, Holland Ark, ya tiene los pilotos, y bueno, ya os iré mostrando, todas, todas las opciones, que trae el avión, le iremos viendo, y si, le recomiendo comprar, o no, ya lo iremos viendo todo, aunque a lo mejor, ya cuando, cuando estemos, es decir, cuando veáis el vídeo, y os doy mi opinión, a lo mejor, ya no está en oferta, o a lo mejor, sí que sale, luego en Navidad, o en el Black Friday, o alguna historia de estas, y podéis aprovechar, a comprarle con, con descuento, pues nada más, el siguiente vídeo, como está todo en blanco, vamos a ver, no sé si va a ser el siguiente, o no, pero vamos, vamos a ver, como repintar, como, el avión que hemos comprado, ya que lo hemos comprado, nos iremos, estamos en el aeropuerto, de, donde hemos comprado el avión, y vamos a hacer, eso, la serie, el roleplay, de que hemos hecho el viaje, hemos comprado la aeronave, lo siguiente va a ser, eso, creo que hacer el repintado, de la matrícula, ya que, la nuestra era blanca, con solo la matrícula, y haremos el viaje, de vuelta a España, vamos, de llevárnosla, a nuestra casa, así que, nada más, dejo por aquí, ya el vídeo, como os digo siempre, espero que os haya gustado, el contenido del vídeo, que lo compartáis, no olvidéis darle me gusta, y si queréis proponer algún vídeo, algún tema, para siguientes vídeos, no olvidéis dejarlo, en vuestros comentarios, nada más, buenas noches, buenas noches,